Bueno, pues más que nada la intención de este primer Festival Internacional del Elote y del Maíz, que inicia nada más como un simple festival, ha tomado un carácter más firme, más fuerte y sobre todo con mucha responsabilidad lo que es nuestro campo, lo que es el maíz criollo, lo que es nuestro alimento de día a día. Así es de que gracias a este festival se han iniciado varios talleres, entre ellos nos van a dar el primer taller, que bueno, primero fue el taller de artesanía en Totomostle, pero viene otro taller muy importante que es el de producción orgánica, del surco a la mesa, sin plagas ni pesticidas. Este taller se va a dar en el Rancho Cuyotepec, están cordialmente invitados y ojalá se puedan registrar porque va a tener un cupo limitado. Esto va a ser el día 5, 6 y 7 de septiembre, o sea, este festival no nada más es de tres días, sino fue primero una semana con lo de la artesanía en Totomostle, estos tres días, que es de la producción orgánica, donde todo campesino va a poder ver cuáles son sus plagas, qué es lo que pueden hacer para evitar esas plagas sin necesidad de químicos, sino todo es en forma natural. Después de esto tenemos también un taller muy importante que viene a través del día 3, 3 de septiembre, que vienen de los Estados Unidos, de Filadelfia, un artista plástico, donde nos van a enseñar cómo hacer un mural en Talavera, con arte, con eso que tenemos nosotros. Esto se va a dar en el Paseo de la Barranca, también hay que registrarse, es en forma gratuito, 12, 13 y 14 de septiembre, que ya tenemos un programa también establecido, ayer estuvimos en San Cristóbal Xochimilpa, invitando a los jueces, invitando a los presidentes auxiliares para que estén en este evento y donde podamos revalorar precisamente lo que es nuestro campo, lo que es nuestro maíz, lo que es nuestra pertenencia de la cultura, la cultura del maíz, nuestras tradiciones. Vamos a tener la elección de nuestra doncella Xilonén, Xilonén es la diosa del maíz, entonces vamos a tener aquí la doncella Xilonén, que estamos invitando a todas las chicas de las comunidades de Zacatlán, de las 53 comunidades de Zacatlán, con el respeto y con el perdón, pero ahora Zacatlán no participa porque tenemos a nuestra reina de la manzana, que va a estar cordialmente invitada ese día. Pero ahorita van a ser las comunidades, que sean ellas las candidatas, con una aportación acerca del cultivo del maíz, del elote, de cómo lo manejan, cómo lo comen, cómo lo utilizan, ellas van a hablar sobre el maíz.